El primer libro de Samuel En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de él y La palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podía ver Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor Estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya Dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios El Señor llamó a Samuel y éste respondió Aquí estoy Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí Yo no te he llamado, vuelve a acostarte Samuel se fue a acostar Volvió a llamarlo al Señor y él se levantó Fue a donde estaba Elí y le dijo Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Respondió Elí, respondió Elí No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada Por tercera vez Por tercera vez, llamó el Señor a Samuel Y dijo a Samuel, ve a acostarte Y todo lo que el Señor le decía se cumplía Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseban Supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansia al Señor, él se inclinó y escuchó mi grito Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Y no acude a los idólatras que se extravían con engaños Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad He proclamado tu salvación, ante la gran asamblea No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad Evangelio según San Marcos En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron de ella Y acercándose, la levantó tomándola de la mano Le desapareció la fiebre, y se puso a servirles Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados Y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades Y expulsó muchos demonios Y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario Y allí oraba, salió a buscarle Simón y los que estaban con él Y después de encontrarle, le dijeron Todos te buscan Y les dice, vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas Para que también allí predique, pues para esto he venido Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas Y expulsando a los demonios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!